Te contamos cuáles fueron las palabras que decepcionaron a Tefi Valenzuela por parte de Eleazar Gómez. Realmente esto cada día empeora. Te contamos todos los detalles a través de Famous Close Up, así que quédate hasta el final. Amigos, la semana pasada conocimos una de las noticias más espeluznantes del mundo del espectáculo. Uno de los galanes juveniles favoritos por el público mexicano se había convertido en todo un monstruo y había mandado directamente a su novia, la peruana Stephanie Valenzuela, a un hospital en unas condiciones bastante precarias. Sin embargo, el día de hoy Tefi Valenzuela vuelve a pronunciarse ante los medios de comunicación para comentarnos que a pesar de todo lo que ha sucedido, Eleazar Gómez aún no está consciente de los actos que él cometió y que incluso una de las palabras que a ella le terminó de romper el corazón fue en el momento que estaban delante de un juez y pues Eleazar le dijo lo siguiente. En la audiencia él no hablaba de perdóname, me equivoqué o algo así. Él decía por favor no es para tanto, eso es lo que más me chocó, escuchar esas palabras de no es para tanto y sí es para todo. Evidentemente mis amores, pues Eleazar aparentemente no toma conciencia de las condiciones que dejó a Stephanie Valenzuela. Lo más absurdo del asunto es que a raíz de este problema, pues lamentablemente se han generado una serie de rumores bastante fuertes y bastante feos que dejarían muy mal parada a Stephanie siendo ella la única afectada en todo este asunto. Algunas de esas opiniones que corren a través de las redes sociales es que comentan que aparentemente Tefi Valenzuela aceptó camionetas, millones de dólares por parte de Eleazar Gómez para que ella le otorgara el perdón y que este hombre saliera del reclusorio en el que se encuentra hoy. Esta fue la respuesta que tuvo Stephanie Valenzuela hacia este tema y a todas las personas quienes lo han comentado. No sé de dónde sale todo esto, no me ha dado ni un dólar, ni una camioneta, ni nada, porque si él me hubiera dado algo yo tendría que haberle otorgado el perdón y estaría libre en este momento. Si él está en el reclusorio es porque yo no he aceptado ningún tipo de reparación. Otra de las cosas que Tefi nos comentó el día de hoy es que lamentablemente, pues este hombre piensa que con dineros y con lujos puede comprar a cualquiera y que delante de un juez él le ofreció, pues que él le podría dar absolutamente todo lo que la cantante quisiera. Delante del juez él me ofreció darme lo que yo ocupara, lo que yo quisiera, cosa a lo que yo me negué. Porque siento que para más que ellos me quieran dar dinero lo que tienen que hacer es justicia. Realmente en este tema estoy completamente de acuerdo con la queridísima cantante peruana Stephanie Valenzuela. Las cosas que ella vivió son completamente grotescas y lo peor del asunto es que ellos apenas llevaban tres meses de relación. Tefi llegó a Ciudad de México para grabar un video el cual se tuvo que retrasar por todo el tema del confinamiento y pues fue en todo este tiempo donde comenzó a tener una relación con Eleazar Gómez. En el momento cuando ellos comenzaron pues todo era color de rosa, así lo pinta ella que este hombre era completamente caballeroso con ella. Sin embargo en el mes número 2 cuando ellos estaban andando pues comenzaron las discusiones donde él comenzaba a gritarle de una manera muy descontrolada y fue cuando ella intentó salir de este amorío. Sin embargo ella nos comenta que estaba bastante pero bastante enamorada de este hombre y pues que lamentablemente estaba totalmente cegada. Y cada vez que discutían, Eleazar Gómez prometía que iba a cambiar. Mis amores, esta es una situación para sacar un gran aprendizaje. Me encantaría saber si ustedes han vivido situaciones similares a las que discuten de una forma muy fea y simplemente les prometen que van a cambiar. Los quiero leer aquí abajo en los comentarios y por supuesto tener una respuesta totalmente positiva de lo que hicieron en aquel momento. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.